Comencemos. Introduciendo la astrobiología, vimos ya antecedentes, el origen de la astrobiología, el doctor Joshua Lederberg fue el primero en plantearlo de manera seria. Premio Nobel en Medicina y Fisiología por Investigación Neurobiológica, Joshua Lederberg. De ahí surgió gente como Frank Drake, como Brad Sagan, como Edwin Salpeter, y otros. Ya hablamos de la ecuación de Drake precisamente como modelo matemático para estimar el número de civilizaciones que podría haber a nivel de una galaxia, incluso cualquier galaxia, aparentemente. Depende de varios factores que son los que están en la ecuación que está ahí arriba. Entonces, ahí está la ecuación de Drake. El número de estrellas en la galaxia, la fracción de estrellas con sistemas planetarios, el número de planetas en un sistema que son ecológicamente aptos para la vida. La fracción de la vida. La fracción de planetas aptos de estos en los que surge la vida, porque puede ser apto, pero puede no surgir. La fracción de planetas habitados en los que ya son aptos. Surge la vida y además la vida evoluciona a una forma de vida inteligente. Luego, esa forma de vida inteligente, en una fracción de planetas, desarrolla una civilización con tecnología de comunicaciones, de telecomunicaciones. Y, finalmente, F116, la fracción de tiempo, que dura esa civilización. Porque, les digo, esta ecuación, precisamente la plantea Drake a principios de la década de los 60's, cuando estaba la guerra fría entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y que se amenazaban con derogazamiento nuclear, todos los días. La pregunta es, la pregunta es, ¿amaneceremos mañana? Bueno, ayer, anoche presencié el debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Hablaron de armas totales. Hablaron de armas digitales. No tocamos la estima. Aunque, Ivary Clinton le echó en cara a Trump, que una persona con su forma de ser, actual y pensar, no debería tener los pródigos para uso de las humanidades. ¿Preguntamos? Sí, ¿cuál era la diferencia entre seres inteligentes, bueno, de las personas en parejas de virtud, o ser inteligentes en su clave y en el sistema de comunicaciones? Ah. Y, ¿cuál era la diferencia entre las instituciones técnicas y las empresas? Por eso, es esta misma asignación técnica o tecnológica en telecomunicaciones, pero estuvimos a punto de desaparecer en octubre de 1962. Entonces, la vida se forma en la Tierra hace aproximadamente 3.500 años, que es la que se estima de graduación de las finanzas de baterías. Pero, por miles de millones de años, no hay más que baterías. Veamos unos primeros órganos pluricelulares. Todos en cuerpos de agua. Cuerpos de agua, no necesariamente en el océano, se vuelven a decir en charcos. Los ramos, no, sí, la vida en el mar es más sabrosa, ¿no? La vida surgida en el mar, no necesariamente. Los modelos de origen de la vida más probables son los que han mostrado la formación en charquitas, en charcos de agua. ¿Por qué? Porque se logra la concentración química suficiente en acto B de la ley de acción de masas para dar lugar a reacciones complejas, como por ejemplo la formación de capas, que formen vesículas, no solo liposomas, sino que el liposoma tenga un hueco adentro, o sea una vesícula. Y que además adentro de esa vesícula haya agua y haya suficientes moléculas que puedan organizarse en una serie de reacciones concatenadas, encadenadas, metabolismo. Y es más probable que suceda en un charco, donde se concentra todo, que en un gran cuerpo de agua océano. Por eso en los océanos, yo personalmente dudo de esa manera. Me parece, por lo que sé de física y de clínica, que lo más probable es que sería en charcos como los que se forman aquí cuando se inunda la agua. Ya ven que es casi nunca. Entonces, de eso a la formación de los primeros organismos pluricelulares pasa un buen número de tiempo. De eso a la formación de organismos que puedan desarrollar tecnología, bueno, usar tecnología como las nutrias, los chimpances, las hormigas que cultivan pulgones, es tecnología agrícola. No, ganadera, pero ganadera. Y también agrícola, favorecen el crecimiento de ciertos hongos, hacen cultivos de hongos las hormigas. ¿No sabían? Hay que estudiar hormigas. Bueno, hay que leer sobre los trabajos de Wilson, de Edward Wilson. Hay que, ustedes, como biólogos generales, están obligados, más que los compañeros de biólogos experimentales, a leer mucho más que los biólogos experimentales. Porque además, uno de sus campos más importantes es la ecología, y en la ecología está todo. A ver, es que se aguanta. Esa es una estudia profesional. No la imagen popular del biólogo cuenta patas. No, 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 no. Yo estoy cansado de cuando me presentan a algún lugar y dicen, ah, este... ¿Y qué estudiaste? Biología. Ah, entonces hay biólogo. Sí, sí, soy biólogo. ¿Qué plantita es esta? Soy biólogo, no botánico. ¿Qué animal es ese? Soy biólogo, no zoólogo. Ah, pues entonces, ¿qué? Lo cual es que la biología es... ¡Es un mundo! Es el área del conocimiento, dentro de lo que llamamos ciencia, más grande que hay. Y más complejo. Más complejo que la física nuclear o que la astrofísica. Ayer estaba revisando mi Facebook. Por último. Creo que... Este... 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 Y se anunció el premio Nobel en Medicina y Fisiología. A un investigador japonés por el estudio de la... Autofagia. De la autofagia. Sí. Pues que... Puso que había escuchado en la radio el programa de una profesora de la UNAM, astrónoma astrofísica. Que tiene muchos años dedicada a... Además de hacer investigaciones, profesora de la Facultad de Ciencias. Este... Este... Se dedica a la divulgación de la ciencia. Se ha dedicado principalmente a la divulgación de la astronomía. Creo que hace ella. Bueno. Ayer se puso a explicar... ¿Qué es la autofagia? Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... Puso una queja en Facebook. Y dice... Es que... ¿Quién sabe de qué hablo? Porque... La biología es muy concreta. Y es más fácil... O bueno... Es más probable, no más fácil... Es más probable que un biólogo aprenda astronomía... A un nivel profesional... a que un astrónomo aprenda biología porque es mucho más compleja y estoy hablando de biología entonces si no estaba Vicente que por eso lo puso el texto yo creo para el catálisis para esa hoja el trauma de haber presenciado eso entonces de ahí a que las primeras hormigas cultivaron hongos y pulgones pero ya no han dado el siguiente paso tecnológico yo no he visto hormigas con teléfono celulares como el diálogo los chimpancés tampoco pero algunos parientes de los chimpancés sí apenas hace 300.000 años aparecimos como especie biológica en el estelar y o aprendimos por nosotros mismos o de nuestros parientes antropomorfos a usar herramientas los demás se extinguieron solamente sobre el biológico sapiens el homo nandertandesis se extinguió hace como 10.000 años no pasó de la glaciación desapareció las evidencias las evidencias sugieren que la de esa especie el homo nandertandesis desapareció aunque algunos suponen que cuando viajan un pecero ven cosas hay por ahí hipótesis que sugieren que más que desaparecer se hibridizaron con el homo sapiens lo cual apoya bien el modelo de los peceros hay una novela muy buena se llama el clan del oso cavernal Leandro y si hubo esta película no tan buena como la novela trata precisamente de la convivencia entre homo sapiens y homo nandertandesis el clan del oso cavernal ya es viejita desde hace como 30 años de Jan Taweli aprendimos a usar herramientas pero las telecomunicaciones inalámpicas tienen un poco más de 100 años a partir de los trabajos de Tesla y Marconi a partir del descubrimiento del electromagnetismo como por Faraday y este bueno me van a pegar un amigo que es el ingeniero de telecomunicaciones me va a pegar por el nombre de Maxwell James Laird Maxwell o sea el Maxwell explica en el electromagnetismo en el que se basa la radiocomunicación pero el primer radiotelescopio apenas se usó a principios de los 60 hace 60 años entonces tenemos 60 años de telecomunicaciones con capacidad espacial para comunicarnos con nuestras situaciones en la galaxia y en el mismo momento estábamos a punto de desaparecer en un holocausto americano o sea F subíndice L mayúscula esta de aquí puede haber sido dos días pasamos todo lo demás y dejamos de existir pues ¿cuántas indecisiones tecnológicas habría en este momento en el universo en la galaxia? cero bueno afortunadamente está Grouchet y Kennedy que se pusieron de acuerdo no nos matemos por eso es importante que todo no nos llegue a la galaxia a los Estados Unidos ok entonces cuando se dan cuenta incluso las teleologías nos llevan a tener que hablar de sociopolítica y política global no solamente nacional ok entonces ambientes habitables en la galaxia ahí vimos que dependen ah voy a retomar eso un poco voy a retomar eso un poco eh ¿qué es una galaxia y cómo es una galaxia? una galaxia está formada por estrellas ahí está una galaxia para ver un poco mejor vamos a terminar lo que vemos es que el material ya está distribuido modernamente en una galaxia lítica o espiral que la lítica es un poco más homogénea pero en las espirales es evidente que aquí debe haber mucho más material que aquí que acá como que el material no está homogéneamente distribuido está acumulado en zonas más en una que en otra pero en diámoso entonces es más grave que haya vida en estas regiones donde hay más material pues sí pero vayamos al siguiente tema que vimos a la formación estelar que vimos la clase pasada la formación estelar nos explica el porqué en las formación ya no de las galaxias sino dentro de las galaxias de las estrellas el material se distribuye también de manera heterogénea hay huecos que es lo que se conocen como zonas muertas estas de aquí entonces el material tampoco alrededor de las estrellas el material que queda tampoco se distribuye homogéneamente ¿por qué? por cuestiones estadísticas se llaman inestabilidades estadísticas ustedes ponen dejan caer una gotita de un colorante en un vaso con agua y si con el pasar del tiempo se va a poner toda el agua y el colorante pero antes de eso si la gota es homogénea la dejan caer y la sola colisión de la gota con el espejo del líquido provoca que se modifique y la modificación es aleatoria es caótica y eso provoca irregularidades en la distribución del material háganme experimento en casa ¿y eso también tiene que ver con la teoría de la termodinámica? tiene que ver con la teoría de la termodinámica es como la teoría del caos y con la teoría del caos que es un modelo matemático que se deriva de la termodinámica todo va ligado finalmente por eso digo que la teoría está muy interesante y uno que echa armando de modelos matemáticos más allá de la aritmética asidia de hace 5.000 años tenemos que tomar la matemática de los últimos 50-60 años la matemática de modelos de caos y de mortales por ejemplo ¿le dieron parte jurásico? no si dieron la película si sale ahí el matemático Jeff Warlum es el placer matemático comentario aparte así como anécdota hay una película anterior sobre el descubrimiento de la estructura de la ADN no recopó o sea es la creación de la matemática y la historia de la década de los 50 lo que pasó en Londres en el Cabin Beach con el pleito para llegar a la estructura de la ADN la doble L y hay actores que representan a los personajes a Joseph Franklin a Francis King y a James Watson el que hizo el propio de James Watson fue Jeff Warlum el mismo que hizo el matemático en parte jurásico en fin por cierto James Watson se quejó no se quejó ese señor en fin ok entonces en la novela de Parque Jurásico escrita por Michael Trifton ya fallecido por cáncer en la próstata pues jóvenes cuando lleguen a los 40 revícense yo lo hago todos los años por donde se murió Trifton muy joven Trifton escribió Parque Jurásico escribió Amenaza de Andrómera escribió la de Borilota escribió muchas novelas ¿qué qué carrera estudió Cristo? ¿el teatro inglesa? ¿eh? no era biólogo no era médico pero hizo un doctorado en bióquimica o sea era médico biólogo médico más bien especial en biología no fue médico clínico se dedicó a la bióquimica dejó la bióquimica y se dedicó a escribir ciencia inicial en Parque Jurásico la novela es una novela donde el tema es la matemática la matemática que explica los fenómenos caóticos como los fenómenos ideológicos como de manera un tanto aleatoria pero dirigida parece como aleatoria ¿verdad? puede dar lugar a escenarios alternos de Borusa de ahí que los se encuentran que los dinosaurios de alguna manera que no deberían reproducirse fuera de la moratoria se están reproduciendo en el parque porque además planteaban el experimento le pusieron para complementar los huecos que había en el ADN de los fósiles lo complementaban con un ADN de Genopus levis una rana africana y los anfibios el sexto se determina durante el desarrollo de la enfermedad dependiendo de la temperatura mental entonces aunque suponía que todos los dinosaurios debían ser hembras cuando se escapan y empiezan a poner huevos resulta que algunos huevos dan lugar a los machos y eso refugia en el ecosistema de machos y hembras y toda la aventura de no se metan a los pastizales a los pastizales se generan inestabilidades como sucede incluso en sistemas no vivos porque estos sistemas también son caóticos y aquí se acumula cierto material que vendría aquí es donde se van a formar planetas donde es posible que se formen planetas y eso nos lleva a nuestro tema de hoy nuestro tema de hoy es entonces formación estelar no, eso fue la vez pasada formación aquí está 5 de octubre condiciones iniciales para la formación de planetas crecimiento de partículas de tamaño muy pequeñito sub micro hasta el orden de kilómetros estados avanzados como se forman como se forma todo eso me voy a venir a la aplicación de y aquí y a a a a a mi son muchos no ya sí ¿se podría crear dos estrellas en todo el sistema? sí precisamente como se ve en la distribución del material puede acumularse en dos tres cuatro de hecho normalmente cuando se forman estrellas se forman en cúmulos donde hay una gran cantidad de material se distribuye heterogéneamente y se empieza a acumular de manera heterogénea un ejemplo de la formación del sistema solar el sistema solar se formó en un cúmulo de polvo como puede ser actualmente la lo que observamos en la espada de la estrellas en la nebulosa de Orión es la espada Orión está más o menos así y está en el cinturón de Orión y lo tiene acá y una mano la tiene acá con la supuesta espada hacia abajo y entonces la espada está entre las piernas ahí se alcanza a ver una manchita de luz ahorita no se ve dentro de dos o tres meses se puede ver Orión ya a las ocho de la noche porque es una constelación que se observa en invierno si se observa no tiene pues es una constelación típica de invierno por eso que los niños a las tres estrellas del cinturón le dicen en el de 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 la constelación de Orión cuando uno toma a la vez con binoculares lamentablemente se puede ver hasta en la ciudad de México con sí van siendo binoculares no muy potentes hasta los que siguen para ver a veces funcionan y van a ver de manera más clara en la nube de luz y con algunos puntos de los muy claros estrellas son muchas son muchas estrellas que están muy juntas astronómicamente hablando eso se debe a que las estrellas se forman en donde hay nubes de material se distribuye de manera teoregenia si empiezan a captar material alguien diría por gravedad por esta gravedad la ecuación de gravedad que es la cuarta ley de Nuno si la mencionamos la ley si la mencionamos es F subíndice G es igual a G mayúscula por M por M entre D cuadrada pues si hay materia la materia se va a traer cualquier materia que sea por supuesto depende de la magnitud de la masa de la materia la idea bueno si lo que tengo son partículas de gases cuánto puede tener de materia y el material más abundante en el universo es el hidrógeno cuánto tiene de materia o de masa un átomo de hidrógeno pues una unidad y para que pinte por lo menos necesitamos una mol y sería entonces un grano de hidrógeno tendría ya muchos átomos y quizá esa si está muy cerca la fuerza de atracción puede ser muy grande y si eso es parte de lo que provoca las inestabilidades entonces se empieza a acumular en diferentes lugares y se empiezan a formar bolas por separado como cuando uno pone harina para hacer un pastel o hot cakes y se hacen grumos porque la masa se está comportando también de manera caótica podemos hacer un modelo de formación de estrellas o planetas cuando hacemos hot cakes o pasteles es más hasta también le damos vueltas y forman los brazos espirales en la galaxia del hot cake la constelación del hot cake y otra constelación del hot cake entonces se ve algo similar a eso pero a nivel de del cúmulo del porto entonces empiezan a formar estrellas en diferentes lugares y siempre se forman más de una estrella siempre se forman como una familia de hecho así le llaman los astrónomos son estrellas hermanas porque nacieron juntas hay otro grupo de estrellas que de hecho los griegos se usaban como hermanas siete hermanas las pleiares y los buenos astrónomos a simple vista alcanzaban a ver hasta siete estrellas son siete estrellas las pleiares decían los astrónomos cuando Galileo fue una de las de las cuales que vienen siendo con el telescopio también la medulosa de Orión ya en Orión él encontró muchas más estrellas que las que se alcanzan a ver que no se ven se ven una o no mucho a uno o dos a simple vista ya con minoflores además imagínense Galileo con telescopios y está en el libro que está dibujado ahí lo que él vio también vio las pleiares y se dio cuenta que no eran siete y eran muchas más todas esas se formaban en un libro de polvo similar a la nebulosa de Orión pero podríamos decir salud pero si salud ya tiene salud podríamos decir que las las pleiares son más antiguas son las pleiares más viejas que las que se están formando en la nebulosa de Orión no voy a cambiar de aplicación esta está a través de internet la aplicación es para bajar cosas de internet en tiempo real voy a cambiar voy a regresarme a los libros a la biblioteca pero me voy a libros no presentaciones en PDF a libros tengo un libro de hecho tengo aquí dos libros que los pueden encontrar para varias plataformas es este sobre los descubrimientos del Hubble el Hubble es un teléfono y ya está la portada ahí está contenido ciencia planetaria la comprensión de la ciencia planetaria se ha expandido a partir del Hubble y en esta imagen por ejemplo lo que vemos es la nebulosa de Karina déjame cantar para que se ve allí no le he enseñado al director de la clase de la 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 esta es una nebulosa ya que está por el Hubble ya no solamente con teléfono o con el Hubble un teléfono espacial vamos a dar un poco de la 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 colapso del material en las nubes de gas y polvo esta es una nube de gas y polvo desde que se dan cuenta que no es homogénea tiene chipotes tiene zonas donde está más acumulado el material que otras donde está más acumulado entonces recuerden que se manifieste la cuarta ley de Newton, donde eventualmente se formarán estrellas nuevas por ese colapso, empiezan a chocar los gases, el hidrógeno, empiezan a colisionar al comprimirse por la reacción gravitacional, chocan, chocan, cada vez los materiales de las presiones son cada vez más frecuentes, y lo que sucede, si ustedes toman un martillo y se pueden aclavar un clavo, ¿se han fijado cómo se siente el clavo después de un rato? muy adolorido el clavo, si lo tocan, ¿cómo sienten ustedes el clavo? en el caliente, las colisiones provocan general calor, imagínense colisiones de esta cantidad de materiales, estamos hablando de miles de millones de toneladas de material, no son dos átomos que están colisionando, son muchos, entonces ya un clavo se calienta suficiente para que empiece a quemarse, pero no por combustión, la presión, la temperatura está grande, la fuerte que lleva a que los núcleos atómicos se peguen, se fusionen, se lleva a cabo fusión nuclear del núcleo de hidrógeno, y eso lo explicó Einstein con su ecuación de la energía la cantidad de materia multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz es la cantidad de energía que tiene la materia, esa materia, imagínense colisionando esa materia, se libera esa energía, se libera en forma de luz, por ejemplo, la luz es energía, según Planck se determina HNU, donde NU es la frecuencia de la luz, la luz es un fenómeno ondulatorio, se comporta como si fueran ondas, así es lo que decimos en los físicos, se comporta como si fueran ondas, y toda onda es una oscilación, podemos contraer una oscilación por el tiempo, a ver cuente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, esto son más o menos dos oscilaciones por segundo, puede ser más o menos, una, dos, una oscilación por segundo, cuando son dos oscilaciones por segundo, es mayor energía, la energía es proporcionada a la frecuencia, si son, mucha energía, ok, entonces la energía es proporcionada a la frecuencia de la oscilación, y el color de la luz, y la luz, es esto, es la ecuación que define la cantidad de energía que hay en la luz, como en la temperatura tóxica, por eso cuando la energía llega a esta cantidad, el interior, la materia colisiona, genera energía, y esta energía puede ser luz, es entonces cuando las estrellas empiezan a brillar, cuando las estrellas ya son realmente estrellas, y no solamente cúmulos de gases y de polvo, y aquí lo que alcanzamos a ver como luz adentro de la luz de polvo, es donde se encuentran las estrellas, que se están formando por la colisión del material, las protoestrellas, y de hecho se alcanzan a ver los chorros de material que se inyectan de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, se escupe, se saca, es lo que quiere decir, inyectar la inyección, chorros de, chorros de material, muy bien. Fuera de evidencia de que se están formando estrellas, en las nubes de polvo, aquí está por ejemplo, esta la nebulosa de Orión precisamente la nebulosa de Orión vista por el favo ahí se ven estrellas y cuando se hacen acercando, todo lo demás es polvo está alrededor de esas estrellas y puede estar dando lugar a la formación de más estrellas todavía estas son otras nebulosas bueno, esta es la nebulosa de Karina ahí está vista con mayor detalle se ve aquí aquí se está acumulando el material ahí se está formando la estrella y debido al aumento de la temperatura también empieza el material a expandirse y sale en forma de chorros ya no es solamente el modelo hipotético o teórico vamos a decir ahí está la imagen esa es la evidencia de que está sucediendo eso así se forman las estrellas no es cuento ahí está la evidencia física experimental dirían a ver no es observación y esto es de donde tomé las imágenes que les mostré en la presentación anterior esta donde se ven en esta nebulosa que es la nebulosa de la mariposa ahí se ve una estrella con el material alrededor y hace una muerta en medio acá tenemos esta otra también tiene ahí una zona muerta acá otra zona muerta las partes oscuras son las zonas muertas y además fíjense no son todas redonditas son todavía irregularidades pero se tiende a la forma se tiende a la forma redondosa y por eso es más estable sí por el es como les decía el ejemplo de la pileta con agua le quitamos el corcho y el agua no se va en línea recta o se va tiende a tomar forma circular o al menos estirar ¿sí? es como que es una forma muy común en el universo un minuto pero no se va a no se va a la imagen ¿Estamos en el momento de desmato? ¡Gracias! Para más información, www.howler.stsci.e Finalmente, en entender cómo se forman las estrellas, lo que plantea es que queda material y a partir de ese material se deberían estar formando planetas. O sea, los que son los planetas son cosas que giran alrededor de estrellas. Eso es un planeta, son cosas que giran alrededor de estrellas. Y aparentemente sería de cualquier estrella. Aquí tenemos tres ejemplos donde además lo que se ve es que esa sería la estrella dependiendo de la relación distancia, por ejemplo, masa entre la estrella central y la posición en la que se ubica el planeta sea lo que le pueda pasar. Por ejemplo, parte del material, el material gaseoso que queda alrededor delante del planeta, podría estar siendo arrojado por la presión del material que ejecuta la estrella simplemente humanitaria. Por la energía de la misma luz, por el material que sale junto con la luz, las estrellas finalmente, aun cuando ya están brillando después de haberse formado de manera definitiva, siguen arrojando material junto con la luz que arrojan durante la situación. Como esto sigue caliente, es como cuando ustedes ponen a aparentar agua y a hervir. ¿Cómo se dan cuenta que el agua está limpio? Por las burbujas. ¿Y qué pasa con esas burbujas? Esas burbujas en general son agua gaseosa que está atrapada en medio del agua líquida. Finalmente la burbuja sale del cuerpo de agua y ¿qué pasa con esa agua que estaba en forma de gas? ¿Cómo se dan cuenta que es cierto que está en fuera? Porque lo ven, ven el vapor. El vapor es una forma de agua dispersa, no exactamente de gas. Son pequeñas botitas que se están dispersando, pero que son tan ligeras que pueden frotar en el aire. Son tan densas como el aire, vamos a decir. Y entonces vemos como finalmente se alejan del cuerpo de agua. Lo mismo pasa con la estrella. Digamos que está material ahí colisionando y el más caliente es el que sale. Como si estuviera hiriendo. Es una analogía. Como si estuviera hiriendo. Sale junto con la luz y sale en forma radial, por supuesto, en todos sentidos. Sin embargo, parece que preferentemente sale en lo que sería paralelo a lo que sería el ecuador por la rotación de la estrella. Es más común ya que salga hacia los lados, que salga hacia como los choros verticales que salgan por los polos estelares. Mira, acá hay un lugar donde ya no hay problema que atraveses. Igual no te va a atravesar el plasma de la estrella. No te preocupes. Bien, esto es otro modelo de un planeta gigante. Este es otro modelo de un planeta que también está muy cerca. Planetas muy grandes, de tamaño del Júpiter, que estarían ya... Vamos a ver el plasma con mayor detalle más adelante. Alrededor de estrellas ya indicados. Salud. Esto es un planeta diferente. En este no vemos gas alrededor de él. Y lo vemos probablemente por la magnitud de la luz y el tamaño de la estrella, pues estaría lejano a ella. Y eso puede ser material ya rocoso. ¿Entonces la diferencia de la formación de una estrella y un planeta es que una estrella es muchísimo más fácil? La estrella básicamente, como dijo Kumba, son bolas de gas que mandan 100 millones de kilómetros al día. El tonto, no son distintos de los reyes del pasado, como decía Simba, ni luciérnagas pegadas en esa estrella hasta allá arriba. Son bolas de gas cremándose, pero no por combustión, sino por fusión mundial. Principalmente es gas. El 99.99% del material de una estrella es gas. Gas de hidrógeno principalmente. Un poco de más de gas de helio. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el elemento más abundante de hidrógeno. Simplemente por eso. ¿El hidrógeno? El hidrógeno. Por pura probabilidad, la estrella debe estar formada por hidrógeno principalmente. ¿Por qué es el elemento más abundante? Si más abundante fuera el plutonio, las estrellas estarían formadas por plutonio. ¿O no? Están formadas por el elemento más simple, más pequeño y más primordial del universo. De hidrógeno. Dado que las estrellas se forman por fusión, están colisionando los átomos de hidrógeno. Hidrógeno, más hidrógeno, más hidrógeno, en forma de reacción nuclear, no química. Si fuera química, nos daría H2. Hidrógeno vacioso. Pero no. Aquí sería química, una reacción química. Aquí la reacción es física, nuclear. Lo que se forma es... H3. 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 Entonces, cuando las estrellas se forman y empiezan a emitirlos, está formando H3. 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 H4. De forma de gas, solo que este gas está tan caliente, muy caliente, esos gases están perdiendo electrones. Están perdiendo electrones. Como pierden electrones, aquí no te queda. Tanto con hidrógeno no es dos. Los Success sí. Hídrógeno, según carga eléctrica. Y toda partícula, en carga eléctrica es un xioncion. son gases ionizados los gases ionizados son plasma los gases ionizados son plasma digamos que podríamos corregir o complementar la definición kumbadiana de las estrellas de bolas de gas quemándose por fusión nuclear por fusión nuclear, no por combustión no es el hidrógeno la combustión del hidrógeno sería más O2 para formar agua más luz cuando se quema el hidrógeno por combustión evite luz anil una luz blanca cuando se quema por fusión nuclear se forma plasma de hecho se forma plasma el hidrógeno además se está ionizando y el helio también el helio también está quedando como helio más entonces esto también es un plasma es un ion, ion helio en forma de gas por lo tanto también es plasma entonces las estrellas son bolas de plasma más que el gas de gas ionizado gases ionizados que emiten luz entonces son gases calientes muy calientes, ionizados a eso les llamamos plasma unos plasmas tienen temperaturas de más de 100 grados Celsius dentro del fuego el fuego del cerillo el fuego de la vela el fuego de la estufa del gas de la estufa es plasma pero a una temperatura ligeramente baja del orden de 100 grados Celsius es una temperatura ligeramente baja pero metemos sí porque nosotros escribimos una temperatura más baja todavía en el caso de los plasmas pero estamos hablando de plasmas de helio por ejemplo plasma de hidrófono pueden tener temperaturas del orden de 10 a la 3 grados Celsius hasta 10 a la 4 o sea estamos hablando de temperaturas en el caso de las estrellas estos plasmas tienen temperaturas del orden de 10 a la 3 a 10 a la 4 grados aquí ya podemos decir grados Kelvin este de 273 que es la diferencia entre Celsius y Kelvin y ya no pinta a 10.000 grados Celsius 10.000 grados Kelvin serían 10.273 grados Celsius o sea ese es 2% no pinta Kelvin o Celsius a nivel de plasmas es igual perfecto y esto esto del gas igual esto del plasma el helio genera mucha presión o pues que luego las estrellas más que presión por la temperatura ejerce presión por el volumen de la luz el helio es más grande que el hidrógeno son dos núcleos de helio pegados para los electrones es más gratuito cuando el helio colisiona con más helio en una estrella en una estrella que ya tiene más helio o tiene mucho helio en el helio empieza a colisionar y se forma dos más dos ¿cuánto me da? cuatro ¿cuál es el átomo número cuatro? cuatro ¿verilio? ¿verilio? si es por ¿sí? ¿verilio? 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 si es verilio ¿verilio? ¿sí? ¿por qué me estoy equivocando? verilio verilio cuatro y entonces el verilio empieza a colisionar con verilio todo esto como gas diodizado como plasma 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 de helio plasma de verilio ¿y qué me va a dar? ¿cuánto es cuánto? ¿más cuatro? siete ocho así se formaban los elementos químicos en el universo estamos hablando de una evolución física nuclear que da lugar a los elementos químicos bueno entonces bueno yo estaba leyendo apenas un artículo que decía que los cometas y algunas estrellas los centros de diamantes entonces según con la presión ¿el diamante qué es? el carbón si colisiona un verilio con un elio ¿qué nos da? es carbono o sea los elementos el universo cuando se forma hace 13.500 13.700 millones de años se forma a partir de materia de esa gestión de los físicos los niveles las partículas subatómicas y dan lugar al hidrógeno entonces el primer elemento que existe en el universo es el hidrógeno empieza el hidrógeno a través a hidrógeno átomos de hidrógeno atravesan entre sí empiezan a colisionar en forma nuclear forman plasmas y nacen las primeras estrellas en las estrellas el hidrógeno empieza a colisionar y empieza a dar lugar a la formación de ello es el segundo elemento que se forma por evolución físico-nuclear en el universo cuando se da un punto de la evolución es un fenómeno natural genérico no solamente la evolución de lo otro hay dos evoluciones previas en la historia del universo la primera es la evolución físico-nuclear podemos llamarla así y esta da lugar al origen de los elementos químicos pero entonces los elementos químicos son infinitos seguimos siguiendo esa podría tener elementos de número atómico 400 depende mucho de la estabilidad de los mismos digamos como el punto es muy bueno pero es que debo estar es que no también y además surgen las leyes en el momento en el momento en el que se forma el universo surgen las leyes de la naturaleza y lo que exista de los diversos tiene que seguir esas leyes no es que tengan es que las cumple así son no es por obligación es natural por eso que vamos a hablar de la física de diversas ya hablamos de esto ahorita que vamos estamos hablando de planetas que no regresarán entonces a las leyes